Gracias por ver el video. No te extraño, niña linda, esos besos y tus caricias viven en mí. Esos jueguitos en la cama dándome con la almohada ya no están aquí. Palomita voladora, has querido volar sola y sin mí. Tu berrito abandonado, como un gatito mojado estoy sin ti. Solo me queda llorar, como me duele estar en esta situación. Solo me queda llorar, sin ti a mi lado me hace falta el corazón. Solo me queda llorar, y hasta mi mente ya ha perdido la razón. Palomita voladora, has querido volar sola y sin mí. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué lindo, ¿no? Y ahora... Yo soy un mendigo, un corrión que se ha perdido sin sonido. Así soy yo, sin tu calor, perdí los sentidos. Soy un barco a la deriva, sin su brujo, con el timón ya lo perdí. Palomita voladora, has querido volar sola y sin mí. Sin mí. Tu berrito abandonado, como un gatito mojado estoy sin ti. Solo me queda llorar, como un gatito mojado estoy sin ti. Solo me queda llorar, como me duele estar en esta situación. Solo me queda llorar, sin ti a mi lado me hace falta el corazón. Solo me queda llorar, que de mi mente ya he perdido la razón. Ay, mami. Uno más... Sentimientos. Palomita voladora, has querido volar sola y sin mí. Tu berrito abandonado, como un gatito mojado estoy sin ti. Estoy sin ti Solo me queda llorar Y por tu culpa Y he perdido la razón Solo me queda llorar Sin ti a mi lado Me hace falta el corazón Solo me queda llorar Está en mi mente Y he perdido la razón En QS La combinación perfecta Y llorar Gracias por ver el video